Toda la gente por allá, compadre, órale, para todas las verdes que vinieron, ¿verdad? ¿Quieres buscar otra buena canción para sus peces? ¿Qué onda, compadre? Claro que sí, compadre, no, no, sí, yo lo dije, ¿verdad? Eh, recuerden, si no tienen con quién bailar, mi compadre, cantante, él baila con todos. Baila, merengue, chata, chata, chachachá, baila hasta como Michael Jackson. Y si no me creen, mira. ¡Eh, perdón, ya! ¡Vale para la salsa! ¡Eh, perdón, ya! ¡Vale para la salsa! 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 ¡Vale! ¡A mí, a mí y yo tenemos que hablar aquí! ¡Ah, sí! Y oa, si querés que ya puede ser grande! Pero también para todos los caballeros, tenemos a más para... ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!